¿Cómo lo vimos en el programa? Fue un año atípico completamente para la rentabilidad de los multifondos de las AFP. Mientras el A fue el único que cayó, el Fondo E fue el que más rentó. Queremos analizar el por qué sucedió esto y por eso estamos con María Eugenia Jiménez, directora ejecutiva de Brain Invest. María Eugenia, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias por invitarme. A ver, el Fondo A cayó 0,87% durante 2016, algo que no pasa prácticamente nunca. De hecho, parece que hay que remontarse hasta la crisis subprime para otra caída anual del Fondo A. ¿Tiene que ver esto netamente con lo que pasó en el comienzo del año, enero y febrero, donde las dudas sobre China arrasaron y dieron mucha volatilidad a los mercados mundiales y que no se pudieron recuperar en lo que restó durante el año? Sí, afectó tanto, tanto que la rentabilidad fue muy negativa y eso no permitió recuperarse fuertemente en el Fondo A. Eso sumado también a otro hecho que llenó de incertidumbre, que fue el triunfo del Brexit. ¿Podríamos entonces que estos grandes fenómenos mundiales es lo que pegó realmente en el fondo más riesgoso de la AFP? Sí, yo creo que hay tres razones fundamentales. Uno fue que al principio de año fue muy, muy malo para todos, los mercados variables. Y el efecto del dólar, que en Chile las AFP, por lo menos, tienen que compararse respecto del dólar del 31 de diciembre del año 2015. Y este partió siendo muy bajo y se mantuvo durante todo el año bajo el año 2015, el término de diciembre. De hecho, terminamos más o menos cercano al 5% bajo el precio. Eso es algo importante porque generalmente se habla solamente de lo que sucede con las bolsas, pero se habla poco de cómo el tipo de cambio también influye en la rentabilidad del Fondo A. Es decir, mientras menos peso tenga el dólar en nuestro país en comparación a otros países, eso le va a pegar más al Fondo A porque tiene que ir a comprar participaciones en las bolsas de Estados Unidos, donde está la mayor cantidad de las inversiones del Fondo A. Sí, hay un porcentaje muy irrelevante. Lo que pasa es que es un tema de valorización. La AFP debe valorizar sus instrumentos de acuerdo al precio de mercado y dentro de ese precio de mercado existe un valor del dólar diario. Y la rentabilidad va en variación respecto del último día hábil del año anterior, que es el 2015. Entonces, el dólar durante todo el 2016 estuvo por debajo del precio punta que tuvo el año 2015. Y también lo que mencionaba, durante 2015, eso mismo efecto posibilitó que el Fondo A ganara, porque fue el año 2015 en que subió mucho el tipo de cambio. Sí, el año 2015 fue un muy buen año en general para todas las AFP, sin excepción, ayudado fuertemente por la moneda, que es el dólar. Y es tan fuerte ese impacto porque, claro, uno ve las rentabilidades de las bolsas de Estados Unidos, de Europa y también acá en Chile, incluso el BOE es pesado, Pablo, subiendo más de 30% durante el año. Entonces, llama la atención que con todos esos números, igual el Fondo A cayera. Entonces, es muy importante el peso específico que tiene el efecto tipo de cambio en la valorización del fondo más riesgoso. Eso es muy, muy determinante. Pero también está lo que hablábamos en principio. Está el efecto de las bolsas en general durante los dos primeros meses del año y el nefasto resultado del Brexit en Inglaterra, que hizo que todos los mercados temblaran fuertemente. Ahora, María Eugenia, ¿qué es lo que podemos esperar respecto al Fondo A durante 2017 bajo esos mismos dos componentes? El efecto tipo de cambio y también lo que puede esperarse con el rendimiento de las bolsas. ¿Podríamos ver otro año de caída en el Fondo A, al menos con la información que uno podría manejar ahora? En términos generales, lo que uno sabe es que es un año muy difícil, tal vez más difícil que este, porque hay muchas elecciones. Hay cambios de gobierno, asume Trump. Es una situación que nos tiene a todo el mundo un poco en ascuas. No sabemos qué decisiones mayores va a tomar respecto de los tratados de comercio y otros temas que son muy relevantes y pegan muy fuerte a las industrias. Y también está el materializarse, esta salida de la Comunidad Europea de parte de Inglaterra. Cualquier atentado o algo más fuerte en el mundo también es algo de inestabilidad. Nosotros como país también tenemos cambio, hay elecciones, y todo ese conjunto de nuevas noticias que se van a ir dando sabemos que va a ser un año muy, muy difícil. Con mucha sentidumbre y obviamente también para las bolsas. Vamos ahora a la otra parte atípica de este año para los multifondos. El Fondo E, que rentó 3,86%, casi 4 puntos. Yo creo que eso no está en los cálculos de nadie al principio de año. Me imagino que tampoco están los cálculos de ustedes en Brain Invest. No, en general el Fondo E renta UF más 2, UF más 1, 5. Eso es lo esperable. Ahora, aquí se dieron dos situaciones que la gente en general no conoce. O cree conocer y se lo explican de una manera que yo creo no es la más adecuada. Primero, hay un precio que tiene cada instrumento de, hablemos de renta fija, ¿ya? Pero cuando hay muchas empresas interesadas en comprar instrumentos para invertir, se produce una sobreoferta de demanda en el fondo y hace que este instrumento que está a la venta, el propietario exija un mayor valor de pago. Entonces, aquellos que ya están invertidos hacen una ganancia inmediata. Esto llevémoslo al efecto de cuando muchos afiliados se cambian de un fondo riesgoso como el Fondo A al E. De hecho, durante 2016 fueron más de 533 mil personas que se cambiaron al Fondo E, principalmente saliendo del Fondo A y del Fondo B. Así es. Ahora, eso hizo, eso es lo que ocurre matemáticamente o financieramente, es que finalmente hay mucha necesidad de comprar papeles de renta fija porque el mandato de este afiliado es que es irse al Fondo E, y el Fondo E tiene alrededor de un 97% en instrumentos de renta fija. Y eso hace que haya mucha demanda y el mercado, durante el día, se transan los papeles a un valor que hace que los que ya están invertidos hagan una ganancia importante. Y por eso que hay saltos en determinados días. No es que si yo estuve en el E, me gané esa historia de rentabilidad. No es así. Básicamente, por ley de oferta y demanda, se cambiaron más de 533 mil personas durante 2016, se llevaron todos sus fondos, mucho dinero, y eso el mercado dice, tengo que comprarlo en algún lado. Y donde lo compra, las personas que son poseedores de esos papeles, obviamente, un precio mayor. Entonces, eso explica básicamente el aumento de rentabilidad y de fondos acumulados en el Fondo E. En un determinado momento, sí. Eso fue muy, muy incidente. Ahora, ¿eso es sostenible en el tiempo o podríamos decir que esto fue un resultado de un año en particular? Es que hay dos temas. Uno es la situación de mercado en sí, y lo otro es cómo se comporta un afiliado con sus platas. Si él se está cambiando de fondo, puede estar cambiándose en un minuto en que el efecto es lo contrario. A veces le hace un favor a aquellos que se quedan en el otro fondo. Basemos en el fondo E. Si mucha gente llega al E y la FP no encuentra instrumento, esa persona que ingresa y los que ya están van a dejar de ganar retorno, rentabilidad. Si, por el contrario, hay mucha gente que llega y la oferta es limitada de poder invertir, en esos últimos días, en ese día se valoriza los instrumentos a un precio mejor para los que ya están invertidos, pero no es una ganancia para el que llega. El que llega empieza a ganar cuando ya está invertido ahí en adelante y puede que de ahí en adelante el efecto no sea el mismo. Se demora unos días. Porque este fondo E rentó 3,76% durante todo, en promedio, durante todo 2016. Es decir, la persona que estuvo durante todo el año en el fondo E fue la que ganó en esa magnitud. Ahora, hay otro punto importante respecto al fondo E que tiene que ver con las tasas de interés. El hecho de que Estados Unidos haya empezado a normalizar su política monetaria, subir la tasa de interés, ha disparado las tasas de largo plazo y eso también ha ayudado a la rentabilidad de la renta fija dentro de nuestro país. Bueno, desde más o menos el 11, 12 de octubre hasta fines de noviembre, las FPs perdieron alrededor de un 2%. Hablo del fondo tipo E. Ya pueden haber ciertos instrumentos que perdieron más y otros perdieron un poco menos, pero en promedio fue cercano al 2% considerando los días de octubre. El efecto Trump desde el 8 de noviembre hasta fines de noviembre perjudicó en el 1,77 aproximadamente al fondo E. Pero lo que va en diciembre, por ejemplo, que se dio vuelta absolutamente, ya se recuperó prácticamente toda esa pérdida. Y en lo que va, solo en estos días de enero, la rentabilidad está sobre el 0,3 y llevamos cuatro días hábiles del año, nada más. El efecto principal de la recuperación del fondo E, es decir, del instrumento de renta fija, se ha debido más bien, no a movimientos de afiliados, sino que a las expectativas de que el Banco Central en Chile va a tener que bajar la tasa y el mercado siempre se va a anticipar. Ahora, con este panorama general, surge una duda que yo creo que muchas personas se hicieron cuando conocimos los resultados de la rentabilidad de los multifondos durante 2016. ¿Por qué la mayoría de los especialistas recomendaba, contrario a lo que algunos decían, cámbese al fondo E, porque hay mucha volatilidad, y los números que conocimos este jueves podrían decir que tenían razón los que decían que hay que cambiarse al fondo E. Sin embargo, sigue siendo la recomendación de la autoridad y también del Ministerio de Hacienda que no hay que hacer estos cambios repentinos, no hay que tener una lógica de corto plazo para inversiones de largo plazo. ¿Por qué uno tendría que seguir teniendo o seguir esa recomendación cuando los números de 2016 indican que lo correcto habría sido quizás irse al fondo E? Bueno, en términos generales sí, pero nadie tiene la bola cristal. Lo que ocurre es que la recuperación de los mercados generalmente se da en pocos días. Entonces, cuando una persona empieza a ver noticias o empieza a informarse más que antes y se empieza a dar cuenta que el mercado está cambiando, cuando él toma la decisión y pide este cambio, hay una demora de un par de días hábiles que está fuera de mercado y, por lo tanto, cuando su plata llega al nuevo fondo, a lo mejor en esos días estuvo la gran recuperación. Y ahí es donde está el error más grande que se comete, que en tantas veces que una persona se cambia, a veces no necesariamente es en el mejor minuto. Básicamente un tema de reacción, de rapidez para concretar la inversión deseada. Claro. Ahora, en el mediano y largo plazo, si uno mira cifras reales, uno llega a la conclusión que está en un fondo más bien intermedio como el fondo C y en momentos de temor bajarse un peldaño como al D o una parte al D y una parte al E, esa puede ser una mejor decisión de inversión en el mediano y largo plazo. Bueno, números que hay que seguir analizando y, obviamente, lo más importante es informarse, puede conversar con especialistas también en el sistema previsional para tomar la mejor división respecto al destino de los multifondos. María Eugenia Jiménez, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ti.